Bienvenidos al canal más diverso y variado de todo YouTube, donde no pararás de entretenerte, ya que ofrecemos una diversidad de vídeos en los que se incluyen información exclusiva, verídica y periodística en toda la amplitud de los campos, todo verificado y contrastado. Un canal donde no sólo la información forma parte de él, también el horóscopo astral, la música, el humor, el entretenimiento, el sensacionalismo, las reivindicaciones, las historias de miedo, los documentales y los sucesos más estrambóticos forma parte de este canal donde la libre forma de expresión y la veracidad de los hechos viene bordado en cada espacio de cada vídeo. No lo dudes, y suscríbete para ser el primero en enterarte de los debates más intensos y variados de todo YouTube. Siempre contigo, siempre con. Sin pelos en la lengua.